¿Qué es el futuro de la Nación, provincia y municipio? ...a la visita a esta central termoeléctrica por todo lo que representa para dar previsibilidad, para ir readecuando especialmente la utilización de biocombustibles. Nosotros estamos haciendo y queremos seguir haciendo de la mano de la Nación y de la provincia. Yo no les voy a contar lo que hace Ismael por su ciudad, cómo la viene transformando, cómo acopló un proyecto local a un proyecto provincial con el gobernador Daniel Scioli y por supuesto con nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así es como se desarrollan las ciudades a través de los parques industriales y el 80% de los parques industriales están radicados en el interior de esta provincia inmensa que tiene Buenos Aires para seguir fomentando el empleo, pero principalmente el arraigo. Y obviamente cuando uno llega a San Nicolás los cristianos nos conmueve por todo lo que representa la Virgen de San Nicolás y en especial me decía el doctor Pasaglia que el 25 de septiembre en ocasión de cumplirse 30 años se esperan un millón de fieles que llegan hasta aquí.